¿Qué es la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea? ¿Qué es la Asamblea? Allí es cuando ya se comienza a generar una contaminación. ¿Qué es la Asamblea? El artículo 9 del citado reglamento textualmente dice, respecto a los espectaculares, estos son enunciados en el artículo 27, fracción sexta, el cual refiere textualmente, no podrán colocarse sobre banquetas, que de estos vemos muchos en banquetas, derechos de paso, pasos a desnivel, libramientos y camellones. Y fíjense por qué les digo que se está incumpliendo lo que dice la ley. Aquí nada más un pequeño ejemplo del que hemos sido testigos y testigas actualmente en el libramiento norte de la ciudad. Y justo el reglamento de anuncios prohíbe expresamente que no deben colocarse este tipo de publicidades en estos espacios y sin embargo se hace violentando fraglantemente la ley. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Ahí está. En el libramiento norte. Y aquí está el artículo 27, establece que no podrá colocarse en libramientos. La ciudad se ha convertido en una megaestructura informativa publicitaria y cuya reglamentación es letra muerta. La colocación de dichos anuncios se autoriza violando la ley sin considerar los aspectos de contaminación y seguridad que devienen en detrimento de la calidad de vida de las y los tuxtlecos. Los casos más conocidos recientemente son los espectaculares ubicados por una empresa particular en los puentes de libramiento norte y sur y el que vemos viniendo del aeropuerto Chiapa de Corzo, Tuxla, Gutiérrez, donde también podemos ver estos ejemplos. Violando totalmente el artículo 27, fracción sexta. Y cuya inexistencia de permisos ha sido confirmada a un medio de comunicación por el director de ordenamiento territorial municipal. Como podemos ver, Tuxla está siendo tapizada indiscriminadamente por empresas particulares sin freno alguno, ante la omisión sospechosa de la administración municipal por inaplicar el reglamento. Es imperioso y urgente que el ayuntamiento municipal haga cumplir las disposiciones del reglamento vigente. Por ello, hoy someto a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo para que se exhorte de manera urgente al ayuntamiento municipal a supervisar los anuncios y retirar a aquellos que se encuentran fuera de los términos de la ley. Es fundamental también regular esta actividad a través de una innovadora reglamentación con base en una planeación adecuada que privilegie la imagen urbana con respecto a la utilización de los espacios públicos y privados visibles a la vía pública. Que se observe, que se legisle, observando la saturación o cantidad de anuncios existentes en la ciudad y la conveniencia de reubicar o retirar de la vía pública un gran número de ellos. Un reglamento donde expresamente se prohíba instalar este tipo de anuncios en la avenida central, en la zona centro o el primer cuadro de la ciudad, en zonas o monumentos que realcen nuestro patrimonio histórico y que revaloricen nuestra historia como tuxtlecos y tuxtlecas. Que Tuxla no sea envuelta e invadida por la ola mercantilista a través de publicidad superflua que no tiene ninguna utilidad pública para ninguna de las y los tuxtlecos. Quiero resaltar el gran esfuerzo, el gran esfuerzo que han efectuado las cámaras de ingenieros, arquitectos, electromecánicos, comercio y gremios empresariales del municipio, además de distinguidos profesionales en el ramo, quienes atendiendo los principios elementales de la política ambiental en el país construyeron una propuesta de proyecto de reglamento de anuncios para Tuxla Gutiérrez. Por ello, es que hoy propongo este exhorto para que sea aprobado por el Ayuntamiento Capitalino a la brevedad, porque además ya está presentado hasta el Instituto de Planeación del Ayuntamiento y hasta hoy se encuentra en la congeladora, porque no es cierto que ya se esté discutiendo y se esté analizando. Sí se discutió y se analizó, pero se guardó en un cajón del Ayuntamiento. Por eso la necesidad y la urgencia de que se apruebe la brevedad. Ya basta de tanta basura publicitaria. Queremos un Tuxla limpio de publicidad en sus zonas más representativas. Queremos resaltar el orgullo tuxleco. Queremos rescatar el paisaje urbano de Tuxla, porque creemos que debe lucir su patrimonio histórico y natural, porque creemos que Tuxla merece brillar. Por las consideraciones antes expuestas con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito que se ha dispensado para el presente punto de acuerdo el requisito de turno a la comisión respectiva y sea aprobado de urgente y obvia resolución ante la incesante y el incesante clamor ciudadano de que este legislativo se pronuncie ya públicamente ante esta violación y ante estas violaciones fraglantes de la ley en denuncios en Tuxla Gutiérrez. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.